Hola, soy Josué Ramos, escritor Steampan de España y uno de los coordinadores de la antología Steampan Writers Around the World Vol. 1, editada por Luna Press Publishing de Escocia y coordinada, como ya he dicho, por mí desde España y también por Pablo César Ramírez desde México. Pablo y yo llevamos unos cuantos años coordinando antologías Steampan y casi hemos visto que este era el paso lógico para nosotros, dado el bagaje que traemos hemos coordinado juntos cuatro antologías, las cuatro han sido en España la primera fue Acronos, que era una visión clásica de lo que era el Steampan después dimos el salto a Acronos 2, saliendo de las fronteras de lo que es lo anglosajón después hicimos Acronos 3 con una visión multicultural del Steampan desarrollando el Steampan fuera de lo que son los imperios y los mundos anglosajones y saliendo a ver nuevos países como Rusia, India, China y cómo sería el siglo XIX alternativo en esos países y luego pasamos a Acronos 4, que ya fue una visión incluso más fuera de las fronteras físicas y fuera de las fronteras de nuestro universo, saliendo a mundos paralelos, mundos soníricos y fue ya un capricho que nos queríamos dar, que fue la antología que cerró lo que al final se conoce como la serie de antologías Acronos publicada en Barcelona, en España, por Pablo y por mí a partir de ahí el paso lógico era salir de España y queríamos editar esta antología Luna Press desde Escocia nos hizo un hueco en su catálogo para ello estamos muy agradecidos por ello y creamos esta antología bilingüe que ha sido creada en parte en inglés y en parte en español la mitad de sus relatos están en inglés y la mitad en español que da un poco una visión, da una idea de la visión global que tiene y la visión multicultural que tiene esta antología la idea de crearla surgió de un evento virtual, global, steampan, multicultural y alucinante que creó Kevin Stale, también conocido como Airship Ambassador de Estados Unidos que se llama Steampan Hands Around the World la idea era, como Kevin mismo dice, juntaron las manos de los steampans alrededor del mundo quería que mostrásemos que el steampan es algo global que no es algo que se desarrolla en países independientes y que no es algo anglosajón sino que en la otra parte del mundo hay visiones diferentes de lo que es el steampan por ejemplo, algo que yo aprendí, que yo por aquel entonces poco steampan conocía fue salirme de las fronteras del steampan tradicional por eso como autor, ya mi primera antología fue una mezcla entre fantasía y steampan ecos de voces de Hanas que mezclaba steampan con dragones sin embargo, estaba muy sujeto a lo que era el steampan anglosajón ambientado en Inglaterra con personajes británicos mucho cambiaron las cosas desde entonces las cosas han ido cambiando mucho y son muy diferentes y gracias al evento Steampan Hands Around the World y de contactar con gente de steampan de todo el mundo de la India, de Japón, de China, de Rusia he tenido visiones muy diferentes de lo que es el steampan y me lancé a Space Opera Steampan Space Opera incluso a mezclarlo con medio ambiente con ecologismo y con lo que ahora se está llamando Green Pan que no es otra cosa que algo así como literatura ecologista mezclada con un componente punk muy importante así que el bagaje que los dos traemos Pablo también escribe mucho sobre steampan de su tierra steampan con raíces precolombinas es algo que a mí me parece alucinante un steampan precolombino y escribe mucho sobre su tierra y los autores que hemos juntado en esta antología no han sido escogidos al azar no han sido escogidos simplemente por ser autores sino porque muchos de ellos en el 90% tienen visiones muy parecidas a las nuestras en cuanto a lo que es el steampan Steampan Rights Around the World habla sobre cómo fue el siglo XIX cómo pudo haber sido y cómo nos hubiese gustado que fuese por ejemplo yo soy de España España es un país con marcado carácter imperialista que un país que durante muchos años dominó el mundo como imperio se decía que el imperio español nunca se ponía al sol Inglaterra el Reino Unido también tiene la historia que tiene Alemania tiene la historia que tiene son países eminentemente imperialistas y conquistadores y sin embargo no queríamos quedarnos solo en eso sí es verdad que tenemos autores de estos países pero no queríamos quedarnos solo en eso el steampan multicultural da una visión muy global y se centra sobre todo digamos que un 70-80% en la otra parte del mundo del siglo XIX no en los conquistadores sino en los conquistados y se centra mucho en no en lo que sufrieron por ser conquistados sino en cómo eran cuál era su identidad no tenemos que olvidar nunca que eran gente que no siempre fueron colonias eran gente que tenía su propia cultura su propio idioma su propia tierra su propia forma de ver las cosas y su propio mundo que aunque fuese muy diferente al nuestro no quiere decir que fuese inferior muchas veces eran muchas veces no siempre eran idiomas eran gente con sus propios idiomas con su propia cultura que merecía la pena conocer merecía la pena no conquistar y derrumbar e incluso destruir como se hizo con muchas culturas y con muchos idiomas que se han perdido sino conocer y apreciar y valorar eso es lo que pretende steampan right around the world es una visión multicultural es una visión que aprecia homenajea y que da a conocer la visión del siglo XIX de los conquistados de los esclavos muchas veces y de como a veces la historia nos enseña las cosas a su manera sobre todo a los que vivimos en ciertos países nos enseña cierta historia cierta parte de la historia y se olvida de cierta otra parte de la historia que en esos países se conoce bien y que nunca debemos olvidar así pues no es solo una antología steam sino que también es una antología punk le da mucha importancia al componente punk y le da mucha importancia a esa parte olvidada de la historia y muchas veces también del steam pan que el steam pan no es solo colonialismo no es solo países anglosajones y países coloniales y imperiales sino también tiene mucho que mostrar y estamos muy contentos de que se esté desarrollando yo estoy tremendamente contento de ver esas visiones del steam pan que me fascinan tanto en Japón como en China la India Sudáfrica como se puede desarrollar el steam pan en esos países y como podría haber sido la historia si las cosas hubiesen sido diferentes por ejemplo si algunos de esos pueblos hubiesen sido libres o si algunos de esos pueblos hubiesen tenido pues es una historia diferente a la que fue eso es steam pan writers around the world eso es lo que hemos querido crear aquí son 11 autores de 11 países diferentes no hay dos autores del mismo país y muchos de ellos vienen de ese tipo de países que ahora son países pero que en su momento simplemente se les permitía ser colonias y que deberían haber seguido siendo regiones independientes eso es lo que expresamos con steam pan writers around the world unimos a los autores de todo el mundo y mostramos diferentes visiones de pues de la India de Hawái República Checa Puerto Rico México Brasil y diferentes visiones de gente que es de allí que nació allí que vivió allí toda su vida que conocen muy bien la cultura de sus pueblos y que pueden hablar mejor mejor que nadie del steam pan en sus países steam pan writers around the world ya está a la venta desde la editorial Luna Press ya está a la venta en su página web pronto saldrá a la luz oficialmente en agosto saldrá a la calle y nada simplemente os animamos a los que estéis interesados en leerla en conocer más sobre este tipo de steam pan este tipo multicultural y si os gusta la antología o simplemente queréis decirnos algo sobre ella sobre el proyecto sobre el posible futuro del proyecto podéis escribirnos tanto a través de la editorial como en redes sociales en nuestras páginas personales en nuestros correos estaremos encantados de contaros más acerca del proyecto acerca de esta forma de crear steam pan podemos resolver dudas y podemos incluso deciros más sobre nosotros sobre nuestras historias o sobre lo que queráis que hablemos estamos abiertos a propuestas abiertos a ideas y abiertos a opiniones sobre la antología sobre el libro y sobre el tema el género y lo que dé de sí la estima nada más simplemente agradeceros que hayáis visto el vídeo y que os hayáis interesado en la antología animaros a leerla sea en español sea en inglés o si podéis toda ella y que esperamos que disfrutéis de una antología de la que estamos muy orgullosos y de la que queremos que se abre durante mucho tiempo y que nos hagan y que nos hagan a la que queremos Gracias.